Grupo Y tú pensabas que me había olvidado yo de ti ¿Cómo olvidaría a quien me hace muy feliz? Eres mi reina, mi hermosa flor Eres la mujer que atrajo mi corazón Con amor y paz, felicidad Ay amor y paz, felicidad Contigo estar, juntos caminar Siempre cabalgar por la orilla del mar Y que nunca te falte Con amor y paz, felicidad ¡Vaya la luvia! Y te deseo mucha prosperidad Amor Con amor y paz, felicidad Ay amor y paz, felicidad Contigo estar, juntos caminar Siempre cabalgar por la orilla del mar Hasta la perla Con amor y paz, felicidad De este maraví Hasta la perla del pacífico Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!